¿Qué es la relación médico-paciente? La relación médico-paciente se altera por razones o del paciente o del médico y que genera interferencias en esta situación y causa una secuela perversa de la relación alterando los resultados de lo que uno realmente está esperando. Para ello se tomó los estudios de un famoso investigador inglés llamado Ballint, que en su famoso libro El médico, la enfermedad y su paciente, explica cómo un mismo medicamento, dado a varios cardiólogos de Inglaterra para que midieran su capacidad de efecto terapéutico, tenían muy diferentes efectos terapéuticos en uno y otros médicos. Y cuando se reunió todo el estudio y se lo analizó, se vio que había un problema en la relación médico-paciente de ciertos colegas con sus pacientes que no tenían el efecto terapéutico de la medicación, en este caso anti-hipertensiva, es decir, para tratar la presión arterial alta, y eso se debía a que no se había actuado con esa química favorable que permitía que el resultado terapéutico fuera el mejor. Esto hizo que se hiciera estudios con cámaras en los cuales en un consultorio se ve lo que está ocurriendo con la consulta, pero el paciente ni el médico lo ven a la persona que está observando, y entonces se llama cámara de Gessel ese lugar. Entonces se observa el problema, es decir, el paciente llega al consultorio y aparte de su enfermedad trae su personalidad, y el médico además de querer ayudar tiene su personalidad. Pero si existen factores irritativos hacia la personalidad del médico o del médico hacia la personalidad del paciente, se altera totalmente lo que venía a buscar el paciente, que es la mejora de su síntoma, y comienzan a emerger situaciones totalmente ajenas a la situación. Es decir, que si esto no es bien estudiado, bien analizado, el resultado final de la terapéutica será absolutamente malo. En el caso de los niños, sepan que la actividad y actitud del pediatra sobre el niño es a través de la madre. Si él no tiene con la madre una excelente relación, un excelente factor positivo en la relación médico-paciente, el niño va a sentir indirectamente esa situación. Por eso es absolutamente necesario que el médico tenga hacia la madre un ascendiente positivo, tenga una actitud en la cual la madre sienta que ese médico la quiere ayudar, y el niño va a recibir en forma directa o indirecta esa situación. Por eso nosotros tratamos en lo posible, en nuestras consultas, de crear siempre climas de afecto, de positividad, de preguntas claras, de aclarar lo que los padres no entienden, porque muchas veces el médico habla en términos que el padre no comprende. Entonces es fundamental decirle, ¿usted comprendió tal término, sabe lo que quise decir? Sí o no, bueno, si es no, le voy a aclarar con mayor palabras a su alcance lo que yo estoy explicándole. Y eso hace que la madre se vaya con la idea que ese médico es realmente un ser positivo que quiere ayudarlo. Nosotros debemos comprender esto desde el primer momento, los que hacemos medicina, porque cada vez que tenemos nuestros propios problemas personales, nunca los llevemos a la consulta y tratemos de sacar esa situación outside, es decir, fuera de nosotros, para que la mujer se lleve solamente nuestra parte positiva y dejemos eliminado en el canasto la parte negativa. Gracias.